Salte pues, salte Vente, mira vente para acá afuera Vente para acá afuera Es que no se sale porque le tiene miedo a la calle Que perrito le tiene miedo a la calle, ¿verdad? Nadie, nomás la Niki Y es con caballito Es un perrito caballito Verá que si eres un perrito caballito Si eres un perrito caballito Chavas, ¿cómo están? Buenos días En realidad el día de hoy estoy más delgado ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, no, poquito nada más Bueno, me estoy poniendo a dieta así como Leve Nivel principiante La verdad es que me siento muy a gusto Sin brackets, es lo mejor que me ha pasado En la vida, en realidad no sé si alguno de ustedes Tiene brackets o ha tenido o tuvo en su vida Pero no sé cómo se atreven a ponérselos Duré aproximadamente dos años Dos años y medio Donde no puedo comer elotes No puedo comer manzanas No puedo comer nada duro Porque me duele Y así llora, échenmelas todas Y la verdad es que mucha gente dice también que Pues que los ponía dieta, ¿no? Entonces tampoco está comprobado científicamente Porque a mí no me pasó eso Es que mucha gente decía Cuando te pongas brackets Vas a adelgazar Porque muchas cosas no puedes comer Y te va a doler Y no sé qué Y en mi baby's no aplico esa regla Fue la excepción Es que yo tengo hambre No, si les contaron una anécdota De que una vez me sacaron una muela con cirugía Y yo tenía hambre Y pues había mole Y pues entonces el día de hoy va a estar muy chido Porque estoy con la baby's Y ya Matías está un mes de estar con nosotros Yo no me lo imagino en realidad O sea, ya ahorita Matías O sea, traer a Matías en un mes No sé Estoy muy nervioso Imagínate ya Pero con toda la actitud Uy, yo no Yo estoy así Ya En el centro de Ya Guanajuato Vean Si ustedes no Bueno, es que para nosotros es muy chido ver a Ese señor tocando el Se me fue la onda No sé cómo se llama ese Bueno, si alguien sabe Nos dice Porque se me fue ahorita Quizás a lo mejor al ratito me acuerdo Pero está muy chido Porque aquí en el centro Está bien chido venir al centro El sábado en la mañana Y pues venimos a este lugar Vean La baby's Es toda una fan De este lugar Dice que se puede pasar horas Y horas aquí ¿Por qué señorita? No lo sé No lo entiendo aún Es que venden cosas bien padres Para muchas cosas Y pues ahorita vamos a ver Algo que le gusta mucho a la baby's Yo creo que yo me voy a ir a Echar un café No, no te crees No te crees Vine a ver lo de El baby's shop ¿Qué vas a comprar aquí baby's? Para hacer el marco para fotos Que después va a estar el video en mi canal Sí Entonces si ustedes quieren saber Cómo se hace un marco Ya después ahí contactan El canal de la baby's Pero mientras Vamos a ver Qué tanto hay aquí Qué tanto nos ofrece este lugar En ese momento Soy la persona más feliz del mundo Y la posición al revés Esta jota La de acá baby's Así Chavos ya le dije a la baby's Que quiero una Una mesa ¿Cómo se llama esto? Mesa Quiero una mesa así como esta Con Con todo No sé cómo le voy a hacer Pero Así tiene que quedar ¿Eh baby? Sí la quiero Un letrerito que dice No Porque es que Es como se lo que eres Sí Pero venimos a traer A una bigotona O sea ¿Te vean el antes? A mí Yo vengo aquí Ah no Vean el antes A ver Michelle ¿Cómo estás antes? ¿Eh? ¿Qué tal? Gritó Gritó A ver cómo dijo Ay no espéreme Ya me los va a quitar No espérenme Así dijo Tranquil ¿Qué tal? Ay no No es que le dé pena Es que está roja Bueno más bien Es que está roja de la pena No es que la hayan depilado No Ah sí De rojo Pero ¿Cuál es la diferencia? Se la Le quitaron el exceso Mira nada más Tiene ya su ceja así Ah Yo te lo puedo haber hecho ¿Cuánto te cobraron? 40 pesos Yo te cobro 20 Chavos no sé si a ustedes Les gusta el tráfico No creo que haya Alguien en el mundo Que le gusta el tráfico Pero nosotros Odiamos el tráfico Y específicamente Ahorita A las 2.35 De la Tarde Y es como que De la hora pico Y ya llevamos aquí Como media hora O más ¿Cuánto llevamos aquí? Como 20 minutos Más o menos Que fuera como en la línea Para cruzar Estados Unidos Estarán vendiendo de todo Y si chavos Efectivamente Real Esto es Un nuevo Walmart Aquí en la ciudad Ayer se inauguró Y la baby me dijo así No pues Al jueves Sí Tiene dos días De que la inauguraron Y me dice No pues hay que ir Y yo Bueno Es que nos gusta Conocer todos los Walmart También cuando inauguraron El de allá de De allá viene Francisco Villa Ah no De la antorcha De la antorcha También fuimos Sí Entonces vamos a ver Qué tal Aquella vez dieron pastel Entonces espero Y mejor Yo vengo por mi pastel hoy Chavos increíblemente Soy un novato Soy un novato baby ¿Por qué? Porque yo venía a buscar Una cerveza Y no venden No venden cerveza Que hasta diciembre Van a vender cerveza Bueno Trámitan el permiso Algo así Pero vean Esto es lo más chido ¿Qué tal? Hay auto escaneo Como en Estados Unidos Yo ya quería Ver esto aquí En México A ver si no nos vemos A ver si no nos vemos Muy acá Muy meto O sea Bueno Es más o menos Parecido chavos Porque hay como Unos pasos Y así Y luego Ya hay una zona Así como de De pago Y acá Pero de todos modos Está chido ¿Qué se siente? Raro Siento que no estoy aquí En un ciudadano Y luego ya Se dan un ticket Y luego ya Para pagar allá Y luego ya Hay una zona de pago Ya para pagar Y hay cerillitas Así Chavos la verdad Que si nos gustó Vean Hay una veterinaria Ahí Que nos dijo el muchacho Que se los aguardan Un ratito Ustedes vienen Con su perrito Aquí para hacer el súper Va Lo dejan ahí La guardaría Un ratito Que jueguen Con demás compañeritos Pero ya Ustedes hacen súper Y vienen por ahí Hay que traer a la tripa Luego que tal La vamos a escuchar Así vamos a estar Allá en panadería Y se va a escuchar Hasta allá Y pues ni modo Chavos Tuve que venir A otro A otro Walmart Porque háganle cuenta Que esa cerveza Que está ahí Está Se me hizo adicto Cuando fui a Chicago La verdad es que Sabe bien Buenísimo Y solamente la venden Aquí en Walmart La verdad es que Una No es ninguna Y vean nada más ¿Qué tal? Venimos aquí a la casa De Michelle Y aquí la verdad Es que a uno Lo reciben Con pozole Cerveza Carnitas Lechuga Taquito Por si ustedes Quieren venir Aquí es la Y si están embarazadas Con sopa La última vez Que la van a ver embarazada Ah sí Que ya mañana se va ¿Qué se siente? Que te vayan a dejar allá No, pero No, la última vez Para el otro año ¿Otro? Otro Exacto Hasta que tenga una carrera Eso Vean nada más En este momento Vean Estamos inaugurando Cerveza de Chicago De allá De aquel lado A ver qué tal Todo un éxito Este es el antes Y aquí te les enseño El de después Con peladas No Ah es que entonces Bájale a tu refri Vean en este momento Aquí hay unos perritos Pero hay uno Escondido ahí Ahí están jugando Las escondidas Y todavía no lo hay Al día 3 Y todavía no lo encuentran Buenas tardes Sí ¿Quién es? No sé Buenas tardes ¿Quién toca? Ahorita no Ahorita no hay dudas Buenas tardes ¿Qué? ¿Aquí es la casita del árbol o qué? Y en ese momento La baby ¿Han visto a la señora De los gatos De los simpsons? Es la señora De los perros Con los perros Mira esto Saca muy tiradillos Mira Pues cuántos traes Baby Uno Dos Tres Cuatro Y los que están aquí adentro Buenas tardes ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Ya está cansada baby? ¿Por qué? Estoy cansada Le vamos a dar un masaje aquí a la baby Porque Tiene un poquito Ya saben que a las muchachas embarazadas Les hinchan un poco los pies y así Y luego Doña Leti es una experta Pero no me quiere enseñar como Cómo se hace el masaje Tú que no te fijas cuando me da masaje Pero es que no me dice así Mira cómo se hace No Ahí está Matías Matías Si tú estás viendo este video Ahí cabía Mira Ahí en ese espacito Espacito Tú lo ves chiquito Pero yo me siento así Como Homero En el capítulo Miquel ya no quiere trabajar Miquel no quiere trabajar Y engorda así Lo más que se pueda Para trabajar desde casa Y pone Y E S Chavos en ese momento Me estaba enseñando A dar un masaje En los pies Y ustedes también Pueden aprovecharlo Estas son clases gratis Me dice Punto número uno Quítale el zapato Porque me estaba masajeando Con todo el zapato Estaba masajeando Con todo el zapato Y no Punto número uno Quitar el zapato Hay que tomar un poco de crema Tomar un trago de megabyte Pon atención Dejarla ¿Qué? Pon atención A ver ¿Cómo es ahí en el pie? Si ustedes quieren hacerlo También en casa En casita Dice el Paquito Lo pueden hacer Joven ¿Usted no ocupa? De a 20 Aquí tengo a mi masajista Pues ya Hemos terminado ¿Qué tal te quedó el masaje? Me terminó mi mamá el masaje Hemos terminado el masaje La verdad es que me costó un montón Y he aprendido muy bien Muchas gracias Chavos Si hemos terminado Vean Son ahorita las 12 19 de la noche Y la verdad es que hemos terminado Un poco cansados Bueno yo un poquito más Porque he trabajado un montón Baby Ya párale No me explotes tanto Por favor No la verdad es que hemos terminado Un poco cansados O así Pero Ya saben que Si yo me tomo Unas pequeñas cervezas La baby maneja Y de hecho Me gusta mucho Porque la baby Se ha manejado Durante los últimos 8 meses Eso está muy chido Pero también Matías Ahorita se está moviendo mucho Mati Dicen por allá Por Wisconsin Mati Si tú quieres un pony O algo Háblale a tu tío La verdad es que está muy chido Y Pues El día de hoy Ya nos vamos a despedir aquí Chavos Esperemos que les haya gustado Mucho este video La verdad es que el día de hoy Nos la pasamos otra vez En familia Neta No me canso de decírselos No me canso de Expresarlo Pero neta Nosotros tenemos una familia Bien chida Nos entendemos todos Nos ayudamos todos Y eso Si ustedes lo tienen también O sea aprovechenlo Y si no lo tienen Neta que fomentenlo Inician por alguien Una vez yo le dije a una persona Sabes Es que yo no festejo las navidades O así Porque antes así era conmigo O sea Imagínense Una persona tan amigable Como yo Tan alegre Tan charachera Sí o sea No festejaba las navidades O así Pero una vez una persona me dijo Pues empiezalas tú O algo Y ese día se me quedó Digo así Pues sí Yo voy a empezar Y el que me siga O así va a estar chido Vamos a hacer tres O dos Pero vamos a pasar bien chido ¿Ve Vivi? Sí me acuerdo Y la neta es de que Ahorita Es un mensaje Para muchas personas Que están en Estados Unidos Se quieren regresar Regresarse ya Antes que nos la pasamos bien padre Y pues no sé O sea Si ustedes quieren su familia O algo No se olviden de decirles Que quieren mucho Y que van a estar ahí Siempre para todo lo que necesiten Y pues como les dijo mi baby Yo ya vengo bien cansada Tengo ya mucho sueño Pero te suben los pies baby Sí Nadie se los subió Más que yo No mi mamá Así que muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho Si les gustó No olviden darle like Suscribirse Si no lo han hecho Y dejarnos sus comentarios Sí Muchas gracias Y a la ripo Nos vemos hasta la que sigue Bye Bye Chao Afeo Si está bien este video Cámara por favor